Muy buenas amigos, bienvenidos otro día más a mi canal y bienvenidos a otro nuevo juego de terror cortito Genitor Day, que significa el día de los conserjes, ¿vale? Y la descripción del juego dice lo siguiente En el día del conserje es un juego de terror corto ambientado en un edificio de oficinas oscuro Mientras tú, el conserje, trabajas en el turno de noche Pues nada gente, vamos a ver qué tal Empezamos Ok, esta es la lista, a ver qué pone Lista de tareas Frega el suelo del baño Limpia la goma de mascar de las rejillas, de la ventilación No preguntes cómo llegó hasta allá Revisa el sótano En busca de ratas Telita, ¿no? Vale, tenemos la mopa esta, mira, ¿esto qué es? ¿Esto es chicle? ¿Esto qué es? No, no sé lo que es esto Tenemos linternillas, tenemos llavecillas ¿Qué más tenemos? Pilillas ¿Hay alguien ahí? ¿Lo veis? Que es una persona aquí de noche Creo que está aquí en la esquina ¿Ya no está, o qué? No hay nadie, tú ¿Qué raro y este? A este no le pasa nada ¿Hola? No sé Una persona muy rara Pero el tío que estaba aquí en las cámaras Ya no está, tío ¿Veis? Ya no está Qué raro, ¿eh? Qué rarito, amiguitos Tendremos que limpiar, ¿eh? Dice que limpiará los baños Aquí ni nada, ¿no? Vale, ya está cerrado Ya no se puede ni abrir Cerrado Vaya conserje que estoy hecho No puedo abrir ni la puerta Oh, tío Este me sirve la puerta En la cara, colega ¿No puedo abrir? Dur locker Que cerrado, claro Open the door Pero no me deja Qué cosa más rara, amigos Sigamos A ver De momento Vemos bien Se supone que tenía que borrer las oficinas Los chicles Quitarlos, ¿no? Aquí hay otro trabajando Una persona muy extraña Hola, hola Es que no hacen ni caso A ver Como si estuvieran Absortos en su trabajo Vale, esto es lo que teníamos que Que limpiar, ¿no? El de los hombres está cerrado Vale, tenemos que limpiar esto Perfecto Mira, aquí hay chicles Hay que quitarlos Que vuelcan la gente Por eso he dicho No preguntes Y esta ventilación Quita mis chicles Pero primero quiero mirar abajo, tío ¿No puedo bajar ya? Por lo que se ve, ¿no? Vale, vamos quitando chicles La sensibilidad está muy alta, tío Voy a bajarla un poco Vale, ahora está más bajita ya Un conserje arrastrándose por los conductos de ventilación Esto es increíble, gente A lo que hemos llegado Más chicles Vale, que no se nos pasen las cosas Súper aterrador Madre mía, que inquietante, tío Que inquietante Juego de terror Vamos a encender a luz, ¿no? Aunque no nos sirve para nada Vaya, vemos bien ¿No puedo o qué? Open ventana Como abajo No puedo Por aquí no puedo Que turbio Por aquí Pues por ahí debería de poder, ¿eh? Ah, amigos Tiene que conseguir ¿Y ese? Hostias ¿No parece como un zombie, tío? Perturbador Vale, ahora sí vamos a poder Creo que era por aquí Oigo ruidos Hostia, que ha sido eso Hostias Hostias Miedo me da, ¿eh? Por aquí no podemos pasar Salida Tiene como un tipo allí Hola SOS Perturbador Como un juego tan simple Con gráficos tan Patatas Te crean esta Ambientación de terror, ¿eh? Claro, la gente no te hace caso Yo que sé Hostias Hostias Hola Cerrado Hostias Feliz cumpleaños Dice No puedo creer Que nuestro plan funcionase O sea Que me han hecho esto Para que Ve Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Me han hecho esto Y me han Aterrado Y era para Ocultarme Que Era mi cumpleaños Me he quedado Flipadísimo Un juego de terror Que ha sido Diferente Porque al final El terror Me lo he implicado Yo mismo Era porque me estaban preparando Una fiesta de cumpleaños Y por eso no me hacían caso, tío Porque me estaban preparando La sorpresa Y la sorpresa ha sido Aterradora Gente Nos vemos en el próximo vídeo Chao Ha estado muy bien, eh La verdad Un saludo Un saludo ¡Gracias!